Muchas gracias por el pase. Estas son las informaciones más destacadas de este viernes 6 de abril. Es dramática la situación en el Hospital Central de San Cristóbal. Faltan insumos, alimentos, medicinas, repuestos y partes para ambulancias y vehículos, aseguró Reni Cárdenas, director del principal centro asistencial del Táchira. Por su parte, el alcalde Gustavo Delgado entregó medicinas a la emergencia pediátrica del central. Fueron más de 24 millardos de bolívares recolectados en Teleradio Maratón. Retoma la Alcaldía Capitalina limpieza de la ciudad. Las autoridades estiman que se deben recoger 5 toneladas de basura. Aguas negras contaminan en la Concordia. Vecinos de los conjuntos residenciales cercanos al mercado, los pequeños comerciantes, protestaron por insalubridad en la zona. Alcaldía y Consejo Local de Planificación crearán en Cárdenas una línea circunvalación para atender problemática del transporte público en el municipio. En deportes, Jonathan Monsalve dentro del top 10 de Tailandia. El pedalista venezolano correrá este viernes la última etapa del giro asiático. En sucesos, Ultiman de 7 tiros a un chofer en San Antonio. Transitaba por la calle 6 de El Palotal cuando fue sorprendido por los sicarios motorizados. Y por resistirse al robo de su vehículo, asesinaron a un hombre en la tendida. Le propinaron 5 tiros mientras se movilizaba por el sector Caño Amarillo. Si quieres saber esta y otras informaciones, adquiera nuestra versión impresa y visite nuestro portal web www.lanacionweb.com y síguenos a través de nuestras redes sociales. Y recuerden, La Nación lo dice siempre. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!